La comuna de Río Bueno dio por iniciada su temporada veraniega 2013, dando a conocer una pardilla completa de actividades para esta temporada estival. A la ceremonia llegó el alcalde de la comuna, Luis Reyes, el gobernador de la provincia del Ranco, Eduardo Holc, el director regional de INDAP, concejales de la comuna e invitados especiales. En la ocasión se aprovechó de dar por iniciada a la segunda versión de la Bierfes del Ranco, una iniciativa organizada por la Primera Compañía de Bomberos Germania de Río Bueno y patrocinada por el municipio de la misma comuna. Durante tres días el público pudo degustar de la exquisita cerveza, con un stock superior a los 9.000 litros, con una asistencia cercana a los 5.000 personas. Además, los asistentes disfrutaron de la gastronomía típica y música alemana y los tradicionales concursos. El alcalde de Río Bueno expresó su conformidad por las actividades que se han programado para este año. ¡Dos y tres! ¡Ok! ¡Ahí va! ¡Vamos! ¡Toda, toda, 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 toda! Sin duda, la apuesta nuestra como comuna es ser un referente primero a nivel provincial, de tal forma que también Río Bueno como comuna indirectamente afecte de buena manera a todas y cada una de las comunas de la provincia del Ranco. Y en eso queremos seguir siendo un referente, un destino obligado, apuntando al turista de paso. Hoy no tenemos una capacidad hotelera que nos permita poder ofrecer un paquete importante de actividades, más allá de lo que sí tenemos desde el punto de vista geográfico y atractivos turísticos, pero fallamos, cierto, y nuestra gran debilidad hoy día es tener hospedería suficiente como para poder atender y ofrecer un buen producto. En base a eso nosotros hemos generado actividades durante todo el verano, acuñando justamente el concepto de un verano distinto en la comuna. Y hoy día tenemos el gran gancho, cierto, y la gran oportunidad a partir de nuestro aniversario, como es en el mes de enero, para poder desde el primer fin de semana iniciar múltiples actividades en donde toda la comunidad se pueda sentir representada. El Edil también dio a conocer que la municipalidad de Río Bueno tiene altas expectativas y por ello ha decidido invertir y apostar en el verano. Nosotros ya en estos últimos cuatro años hemos sido un referente importante de traer hoy día un gancho importante de artista, pero eso hoy día más allá de la inversión importante, lo que significa en términos de recursos traer un Américo, traer la vez pasada, el año pasado, el cierre, cierto, con Chico Trujillo, donde tuvimos más de 20.000 personas, un acierto aquí en este mismo recinto, evidentemente es una oportunidad en la cual también el carácter social de invertir en nuestros artistas hoy día es dar un legítimo derecho de participación a mucha gente humilde, porque todas nuestras actividades son de carácter gratuita, puedan ver a los artistas nacionales, no solamente en televisión o en los diarios, puedan ver, palpar y disfrutar de un show que jamás en la vida probablemente van a tener la oportunidad en vivo de poder participar. Por ejemplo, el tema de la inversión de Américo hoy día está absolutamente financiada por la empresa privada, y eso creo que habla muy bien también de impactar hoy día a nuestras empresas para generar hoy día una alianza público-privada que nos permita seguir avanzando en este plan estratégico de poder solventar y consolidar a Río Bueno como comuna en el verano como un destino obligado. En la oportunidad se llevó a cabo además el show de preselección de las candidatas a Reina de Río Bueno 2013, evento en el que se seleccionaron a las cinco finalistas que el próximo 19 de enero competirán por el trono a la más bella de la capital agrícola en la región de Los Ríos. La corona que va a elegir el jurado el próximo sábado 19. Fuerte el aplauso.